A ti no te gustan mis pezones, pero sí que miras en la playa cuando estás de vacaciones Tú te coleguitas todas las tardes mirando a mujeres en toles Te enseño las tetas en la mano y te molesta y no te pones Pero sí que las quieres, en revistas, en las pelis, en las teles Pa' que las vistas te alegren, pa' satisfarte todos tus placeres Nunca te pedí tus opiniones, nuestros pezones se están liberando Y eso te jode, ese es mi cuerpo aquí, mando yo y no tus cojones Ve, una mujer empoderada, empieza a temblar Tu madre, tu abuela, tu hermana, tu novia ninguna, nos vamos a callar No somos rivales, ahora somos amigas, no hemos venido a salvar Si ya éramos fuertes, imagínate ahora, un tasorón Asegura que ya no perdona, porque tenemos una tribu y sabemos que no estamos solas Que vamos a esperar a que vaya a cambiar, déjalo ya Va, llora que llora, todo lo que tengas que llorar Va, que sea porque vas a sanar, vas a sanar, vas a sanar Tía, pierdo los papeles cuando escucho la noticia de otra mujer asesinada Tía, siempre con el mismo tema Seguro que estás con la regla, no se te puede decir nada Yo no sé ustedes, pero yo ya me pillé la recortada No aguanto más, mi paciencia agotada No voy a permitir, cada vida arrebatada se quede normalizada Se lo debo a mi hermana, llenaremos las calles de pintada Junto aprenderemos barricadas El perdón como costumbre, tío, no vale de nada Ni flores ni bobones, yo quiero ser respetada A veces despilada, y otras veces con pelos en los sobacos Tu opinión ya no me afecta y eso me costó trabajo Estoy aprendiendo a quererme ya que nunca me enseñaron Que el amor no duele cuando es san Que ya me cansé de hacerme daño He sido sumisa muchos años, mi cuerpo me gritaba No supe escucharlo Ya no soy la misma, ya no soy la misma Le doy otra fumada, hoy me siento a gusto, no quiero encajar No soy esa chica calladita y recatada Soy una grosera, soy una ramera Un poco ligera, amada y por diosera Yo las flores me las fumo Y lo que diga me la pela No sé comportarme bien Para que me invitas Si ya sabes que soy mujer No lo voy a hacer No voy a fingir Ya me perdí Una vez Dime cuándo sale Hoy lo tengo claro No voy a llorar Me pinto los labios Hoy todo maquillado Me voy a colocar Hasta que el cuerpo aguante No voy a parar Hoy lo tengo claro No voy a parar Me pinto los labios Hoy todo maquillado Me voy a colocar Hasta que el cuerpo aguante Hasta que el cuerpo aguante No voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar Me pinto los labios Me pinto los labios Voy todo maquillado Hoy lo tengo claro No voy a llorar Me pinto los labios Voy todo maquillado Hoy lo tengo claro Hoy lo tengo claro Gracias por ver el video.